Asíntota de esta función. Hemos visto que el límite este tiende a 1 por la izquierda y tiende a 1 medio por la derecha, así que continua no es. Vale. ¿Vale? Pero que vamos a calcular los límites de eso. Si. Vale. Pero antes he puesto esto para que estéis colocados. Esto sería en el 2. Tiene el problemilla. De que viene por aquí. Y vale, en el 2 vale 1. No tiene problema. Yo creo que viene así. Pero en el 1 vale 1 medio y además tiene un hueco. Quiero decir que es raro. ¿Vale? Yo creo que va a ser así. Pero para dibujar el 1 y el 2 es el 3 y el 1. Y eso es donde pasa. Pero este que estudia las dos por separar. Si. O sea, que estudia. Si tiene asíntota 1 partido de primero. Para las asintotas verticales es el dominio, ¿no? Si. Igual el dominio a cero queda x igualado. Y acá hace el límite. Cuando hay izquierda 1 por la izquierda. De 1 partido de menos 1. Y el límite cuando hay izquierda 1 por la derecha. De 1 partido de primero. Con la izquierda. En el dm. Con la derecha. De 1, que tiene asíntota vertical en x igual a cero. Vamos a ver. Las funciones a trozos son graciosas. Por que os pueden poner una. Imaginaos que en vez de x menos 1 fuera x menos 3. ¿Vale? Si... Si tu dirías... El 3 igual a cero tiene asíntota vertical en 3. Y la mierda porque en 3 no está definida con esta función. ¿Vale? O sea que te va a decir Te la voy a poner más de eso Para que toda la cabeza Y no uno más tiene como el así Luego tiene horizontal Esta parte tiene horizontal Y si tiene horizontal ¿Dónde tendría que estudiarla? Como esta es la parte de la izquierda Tendría que estudiarla En el menos infinito Pero ¿Qué? Si la estudiamos más infinito No vale para nada ¿Por qué? Porque no está definida Más infinito Ah, vale, la X A ver, vale Me va a decir para ti Venga Uno partido es un menos Pasaría Pero por la izquierda Por la izquierda Porque abajo va a ver en el infinito Por la izquierda No por la izquierda Por la izquierda No por abajo O sea que Vamos a seguir con la izquierda Y luego la otra parte Hay que estudiar la parte Pero vamos Que esta no No tiene asíntota En el 2 Porque ya hemos estudiado El 2 Y hemos visto que da un medio Pero una asíntota no es Da un medio Un hueco Pero ya está No tiende a más infinito El número es infinito ¿Por qué? Claro Solo quedaría estudiando Y no tenemos que Tienda más infinito Ya en la primera Hemos terminado, ¿no? Si Esta es rara Porque tiende a un medio Cuando hay que tiende a dos Pero un medio no es infinito Está haciendo una cinta ¿Y esto es una cinta? Es así Es así Es así No tiene un un medio no es infinito No está haciendo otra cinta Es un número con una cinta Y al ver que tiene como Uno Un dos Ya hemos visto que no Hay más infinito Y ya está Ya está Ya está Bien La otra parte Está ¿Acero? ¿Acero? Porque crece más lentamente ¿Pero por arriba o por abajo? ¿Por arriba o por abajo? ¿Pero por arriba o por arriba o por arriba o por abajo?